En esta caja está el mejor casco, Shoel, 100% japonés. ¿Qué hacemos? ¿Lo abrimos? Acá hay calidad. Me encanta la funda, Premium. En la caja viene tres cosas, el casco, el manual y el P-Lock. Este modelo tiene cinco colores para elegir, pero el que tengo acá, mi favorito. El momento más dulce. Por fin es mío, este hermoso casco. Guau, me encanta. Elegí bien el color, a mí me gusta. XSPR Pro, pero en Japón, X15. Es del 2023. Novedad. Lo último de lo último. Aguanta 350 kilómetros por hora. Es mucha velocidad. Tengo la pantalla original. La que vino con el casco. La que compré. Esta pantalla es un extra original. El precio de la pantalla, 70 euros. Tiene un efecto metalizado. Número uno en MotoGP. ¿Sabías que este nuevo modelo tiene siete entradas de aire? Es un casco para motos R. Yo elegí la talla M y me va perfecto. El interior muy cómodo. Acá lo que sobra es calidad. Precio, unos 900 euros en España. Me encanta este modelo. Diseño, color, lo tiene todo. Sistema de seguridad. Si te preguntas cuánto pesa, es muy ligero. Un kilo y medio. Me voy a probar el casco. Acá tenemos la leyenda. El modelo anterior. Mucho tiempo en el mercado. Número uno en venta. Split 3. Así se llama. O X14. La diferencia entre estos dos cascos. En el próximo video. Llegamos al final. Poneme en los comentarios. ¿Qué te pareció este casco? ¿Si vale la pena o no? Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. 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 Gracias por ver el video.